Bienvenidos a una edición más de Navegante TV Pesca y Mar Bienvenidos amigos televidentes a una edición más de Navegante TV Pesca y Mar En esta edición le tenemos el gran torneo Navegante TV Pesca y Mar Como sede Flamenco Marina Amigos televidentes estás invitado a una hora En una edición especial para todos ustedes como regalo de fin de año Nos encontramos en la Expo Fishing aquí en Soho Mall y bueno quien más indicaba para contarnos un poquito de toda esta experiencia Que es Michelle Camazón la gerente de mercadeo de Soho City Center ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo estás? Bueno muy contenta de tener aquí al equipo de Navegante TV de Cable Onda Sports Acompañándonos en Soho City Center su casa Un lugar, un complejo espectacular Con amplios espacios para poder hacer actividades como estas Con amplios estacionamientos y seguridad Y la verdad es que para nosotros ser la casa de esta entrega de kits y esta rueda de prensa es un honor Porque estamos buscando siempre apoyar el turismo, apoyar actividades diferentes a las usuales Y bueno que mejor que Navegante TV Para Flamenco Marina es un orgullo ahora cumpliendo 21 años De ser la sede nuevamente de este gran evento En su segunda ocasión aspiramos a que este pueda llegar a ser el mejor torneo solamente de Panamá Si no de la región, queremos internacionalizarlo Para ello Flamenco Marina pone a su disposición sus instalaciones Contamos con más de 260 muelles Y la capacidad obviamente para atender a aquellos participantes en este evento Este evento marca un hito Ahora con incluso nuevas categorías se han incorporado incluso kayaks Así que estamos innovando en la categoría de torneos de pesca a nivel nacional Tenemos excelentes premios Las inscripciones están abiertas hasta el 14 de noviembre Todavía tiene tiempo las personas de participar así que no se lo deberían perder Correcto, así es Precios muy accesibles para lo que es el volumen y la calidad de los premios que estamos otorgando Igual que el año pasado creo que nos vamos a consolidar como el mejor torneo de pesca del país Nosotros estamos muy contentos Yo siempre digo, mira, yo no inventé la pesca en kayak en Panamá La pesca en kayak en Panamá se hace desde antes de llegar Rodrigo de Bastidas acá Los isleños, los indios pescaban en piraguas Y pescar en eso que tenemos acá atrás de mí Es igual que usted salir como salían los indígenas Los indígenas antes de llegar al europeo Lo que estamos haciendo hoy con la pesca en kayak Tener ese deporte en práctica, mucha gente viene de todo el mundo Yo conozco cientos de personas que vienen de todo el mundo a pescar en kayak en Panamá Y ahora ustedes están dando la oportunidad para que la categoría participe Entre en la agenda de torneos de pesca de todo este país Lo que es muy gratificante de verdad Yo me encuentro aquí con el creador El responsable de este maravilloso kayak o bote Bueno, que nos va a explicar un poquito más sobre él Chris Hurst, mi tocayo Nos va a conversar sobre este maravilloso equipo para el agua ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chris? Aquí, excelente, muchas gracias Sí, bueno, este tipo de canoa es una canoa polinesiana Es una modalidad nueva de remar aquí localmente Y es 100% diseñado y fabricado aquí en Panamá Que para nosotros es un orgullo Porque hay muy pocos lugares alrededor del mundo que fabrica este tipo de canoa Así que es una disciplina que estamos desarrollando Y tenemos un evento en Marthold que se llama Chasing the Pearl Islands Donde vamos a hacer una dremada a esa contadora en esas canoas Pero yo nunca había visto este estilo de canoa O sea, es diferente Cuéntame, ¿qué la hace tan especial? Porque veo que tiene como un soporte al costado Cuéntame un poquito más de esta canoa Correcto, bueno Lo más importante es que esas canoas pesan solo 20 libras El tipo de fabricación es algo mucho más sofisticado de lo que es común Pero más que eso, tiene el brazo que se llama un yaco Y es de pieza flotante que le da esa estabilidad Donde uno tiene esa seguridad que nunca se van a voltear Por lo menos para el lado izquierdo De la derecha, fácilmente Pero así que es algo nuevo aquí localmente Pero en otros lugares del mundo es una disciplina que ya se va creciendo rápidamente Ya hay muchas competencias a nivel internacional Y también nuestra comunidad de cayuqueros aquí localmente Ya tenemos años saliendo y compitiendo afuera en esa misma modalidad De verdad que está increíble Pues bueno, qué bueno Gracias por traer esta nueva disciplina aquí a Panamá Estamos emocionados por todas estas competencias Y también por verte a ti en el torneo navegante pesca Así que te esperamos No te lo pierdas Y quiero que me cuentes ahora un poquito De qué es lo que estamos viendo aquí Para que las personas sepan un poquito De los productos que tiene Suzuki Motors Para todos los pescadores Pues amateurs y también profesionales Bueno, esta línea que usted ve aquí Es la línea 2-stroke 2 tiempos 15 caballos Este motor se usa mucho para la pesca artesanal En las pequeñas islas de aquí de Panamá Archipiélagos El 2.5 Es un motor 4 tiempos Lo más pequeño que ha sacado Suzuki Que nos sirve para los dingy, kayak Y para cualquier otro menester que tenga que ver con lago Y ríos Igualmente Contamos con la línea de 350 Motores grandes de placer Que son un uso bastante favorable Por lo económico que son Y la última tecnología Suzuki hoy en día Por segundo año consecutivo Nuestros amigos de Ron Bacardí Apoyando como siempre el deporte marítimo En este caso apoyando el torneo de navegante pesca Quiero que nos cuentes un poquito David Catán ¿Qué representa para ustedes? ¿Qué representa para Bacardí ser parte de este gran evento? Bueno, Ron Bacardí siempre ha apoyado Tiene una trayectoria grande Apoyando todos los torneos de pesca Creemos en el torneo pesca Ganavante TV Por segundo año consecutivo Hemos estado apoyando Y nada Decirle a todos los amantes de la pesca Que por favor participen Y siempre Ron Bacardí va a estar ahí Esa es la mejor forma de refrescarse durante el torneo Así que bueno Ya lo saben Te esperamos en el torneo navegante pesca 2019 ¿Qué te ha parecido? Pues que has tenido la oportunidad de ver el torneo navegante pesca No, a mí me encanta Es un tremendo torneo Nosotros no hemos participado en la expo anteriormente Pero tenemos muchos clientes que sí participan Y usan este tipo de equipos Y las otras marcas que también representamos Así que estamos muy contentos de finalmente estar aquí en la feria Y les fabricamos una consola Para que puedan pasar y jugar con los equipos nuevos La videosonda en 3D De la Saction Pro En los equipos de AIS que ahora ya son mandatorios Para posicionamiento de embarcaciones en aguas panameñas Y todo lo demás que hay Cámaras de visión nocturna Sensores de rumbo, etc. Una línea nueva de spinning Que ha sacado Jiggy Master en este año 2019 Este carrete de spinning Tiene un track superior a 50 libras Es un equipo muy bueno para lo que es la gran captura Ya sea de alta mar De pesca perfeccional Digámosle para lo que es tuna Dorado Ojalá Grandes especies Para lo que es pesca deportiva Que se describe Y para este torneo de navegante pesca ¿Qué caña de todas estas tú recomendarías? Bueno, todo lo que tenemos nosotros Creo que es bueno para eso Porque esto que tenemos nosotros Que es para offshore Más de agua salada Para profesionales No para inshore Igualmente tenemos otras marcas Que son para inshore Que es para río estero Para este caña que tenemos nosotros Que es todo para marro salado Que es para... Todo lo sirve para que este torneo Que ustedes quieren Jenny, cuéntame un poquito ¿Qué es lo que traen nuestros amigos De Pacific Jack Tours Para todas las personas? Ok, bueno Nosotros somos una empresa especializada En el alquiler de botes Para pesca, paseos En realidad tenemos varios tours En los que la gente puede estar bastante interesada Desde celebrar un cumpleaños Hasta ver ballenas O sea, es bastante interesante realmente O sea, realmente Todo lo que sea relacionado con el mar Pero para las personas Que no cuentan con un bote Pueden asistir a ustedes Para ver diferentes cosas Como ya me contaste Que cumpleaños No me lo imaginaba Así que ¿Qué más pueden hacer las personas? Sí, claro Podemos ver ballenas Podemos ir hasta Contadora Taboga Cualquier isla En realidad A las que quisieran visitar Acá en el Pacifico De hecho También podemos Hacer estos tours Por la bahía ¿Sabes? Si quieres apreciar la ciudad de noche Lo puedes ver perfectamente Desde el bote En el bote que prefieras Tenemos una variedad de botes En la que pudieras estar O sea, te puedes acomodar De acuerdo a las necesidades Que tú tengas Bueno a todos los amigos televidentes Como se lo habíamos prometido Lo habíamos promocionado Con el espectáculo De pesca en kayaks Son atletas Son competidores Que también Forman parte De este gran torneo El torneo navegante TV, pesca y mar En su segundo año Bueno Aquí tenemos Al organizador De los kayaks Aquí tenemos La persona Con que contactamos Y esto fue posible Este segmento Este estilo Esta categoría Vamos a hablar Con nuestro amigo Rocket Rocket Háblanos un poco De lo que son La pesca en kayaks Mira Alexis Es una pesca Que nos pone ahí Muy cerca del lago Muy cerca de contacto Con el pez Es lo más original Que se tiene De pesca embarcada ¿Verdad? Porque antes El hombre pescaba de orilla Después fue pescar Con una piragua Algo un poco Muy parecido Con eso Y acá estamos Lo más cerca del agua Lo más cerca De lo que es El natural De la pesca Es muy divertido Se hace ejercicio Es bastante funcional Podemos sacar Pes bastante Importantes Acá Hay pescadores Que ya sacaron Vela En ese equipo Hay pescadores De tubera Hay pescadores De dorado Acá De gallo Y todo Claro La ventaja Del kayak Es que como somos Muchos kayak Podemos estar En varias partes Y hay un principio Que se divide La posibilidad De pesca Cuando tú estás En un bote Que es buena pesca Es excelente De bote Pero si tú tienes Tres pescadores Estos pescadores Van disputar El mismo pescado Que está abajo Pero de kayak Usted puede ampliar La posibilidad De pesca De varios puntos Y nosotros Vamos a aprovechar Aquí ese ambiente De marina flamenco De amador De todo Para quizás Sacar ahí Un buen pez Para que la gente Pueda se divertir Y también Llevar un kayak Un kayak nuevo Como premio Del primer copa Del primer copa This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all the leaving through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of you I don't know what you've been through This ain't the end of you This ain't the end of you This ain't the end of you This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger Than wake up next to you It's your weekly routine I'd rather wake up next to a stranger Than wake up next to you This ain't the end of you Cause you're covered in sick Do you know who you are I'm so glad I'm not you This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of me I'll be too many times now I'll be too many times now Give it! This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This is the end of you I'll be too many times now This is the end of you This is the end of you This is the end of you All the things that I could be All the things that I could be This is the end of you This is the end of you After all that we've been through This is the end of you This is the end of me All the things that I could be All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through This ain't the end of you Ya volvemos This is the end of you 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 The Smart One Solar This is a smart one 100% satelital Cargable With energy solar Con garantia And support local Gen3 Dispositivo 100% satelital para tu seguridad personal y fuera de la cobertura móvil. En 3. Te permite enviar tu ubicación desde cualquier parte del mundo a tus familiares y amigos. Adicional, cuenta con un servicio de rescate mundial con tan solo pulsar un botón. Tu aventura segura con SpotX. Es hora de salir de tu zona de confort, así que prepárate para recargar tu vida de adrenalina. Al enfrentar el poder de la naturaleza, es necesario un sistema de seguridad apropiado. La herramienta indispensable en la mochila del aventurero extremo, SpotX cuenta con cobertura global, permitiendo el envío de mensajería instantánea desde los lugares más remotos del planeta. Con la tranquilidad de que tu alma gemela, tu jefe, tus hijos y hasta tu perrito puedan saber dónde estás. Sigue los pasos de tus amigos y compañeros de aventuras, porque SpotX cuenta con un sistema de brújula integrada con puntos de referencia editables. Y lo más importante, si la situación se vuelve realmente peligrosa, activa la función del SOS e intercambia mensajes con el Centro Internacional Gios, que coordinará tu proceso de búsqueda y rescate con las autoridades locales. Disfruta de tu aventura con seguridad y dale tranquilidad a todos en casa. SpotX. Aventura sin riesgos. Flamenco Marina Flamenco Marina, brindando la mejor experiencia marítima y de entretenimiento. Son un complejo turístico con la marina más grande de Panamá, además de ser el único puerto de cruceros en el sector pacífico del país y ante ello han sido valorados internacionalmente como mejor puerto y destino de Panamá y América Central por la cuarta edición de los premios Cruise Critic Choice Award 2019. Certificados con el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias y SPS, han recibido más de 50 mil pasajeros desde la temporada de octubre del 2018 a la temporada actual 2019. Cuentan con todas las facilidades hermosas, vistas a la ciudad de Panamá, ocho opciones gastronómicas y duty free. Son una marina de servicio completo. Cuentan con una capacidad para despachar combustible a megayates hasta 200 pies, asegurándole el despacho del producto sin limitación de calado. Todo lo necesario para su yate es servicio de traveling, astillero para reparaciones y representantes de ventas en piezas y servicios. Flamenco Marina Estamos de vuelta gracias a Tritón, expertos en equipos pesados para la construcción, minas y canteras. Bueno, ahora les voy a presentar una persona que muchos conocen aquí, a Rodolfo Burado. Rodolfo Burado, como lo sabe, es uno de los organizadores de este gran torneo. Vamos a ver qué es lo que esconde todo esto que hay detrás de la gran organización del torneo Navegante TV Pesca y Mata. Mira, primero agradecer a todos los televidentes que todos los domingos sintonizan Navegante, agradecer a todos los patrocinadores que son los que hacen posible, agradecer a los pescadores y con toda humildad, que es lo que siempre hemos estado conversando, la intención siempre ha sido hacer cosas diferentes, innovar, darle a Panamá un espectáculo, un torneo en este caso de pesca deportiva, como se merecen los pescadores, como se merece el público, como se merecen los patrocinadores, como lo hay en otros países, porque nosotros que tenemos dos mares. Entonces, con esa visión hemos creado ya este por segundo año, lo que es el torneo Navegante COS Flamenco Marina y en esta ocasión Copa Colombia, lo cual es una experiencia, desde el momento en que el pescador se inscribe, desde el momento en que recibe su kit, este año innovamos en la entrega de los kits y conferencia final con una Expo Fishing, que fue un éxito total. Entonces, con esa visión, con esa humildad de posicionar este torneo en las miras, en los ojos de América, en que en los próximos años, como lo dijo la viceministra de Turismo, Denise, en el torneo internacional de Panamá. Y yo creo que esa es nuestra visión, esa es nuestra meta, nuestro objetivo, poder trabajar con esa base de llegar a que el torneo Navegante COS Flamenco realmente sea un torneo internacional. Lo que tú decías de la maquinaria, yo creo que con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, ustedes van a estar viendo a lo largo de este programa todo lo que es el montaje, todo lo que es la producción, la puesta en escena, algo que trabajamos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, realmente lo hacemos con mucho entusiasmo, lo hacemos con las manos, para que se lleven una experiencia, se lleven una expectativa, realmente diferente de lo que es poner una puesta en escena de un evento diferente. ¡Gracias! 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 buenas cantidades también de capturas de pez vela y de marlin en cuanto a la sierra se destacó la nave caeli con una sierra de 14.6 vamos a disfrutar de algunas capturas sean testigos de la gran pesca y navegante de torneo 2019 en este momento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ya volvemos gracias a Pirotecnia Mil Colores! ¡Enciende la luz y déjala brillar! ¡Adiós! ¡Adiós! En Zika nos dedicamos a hacer impresión digital de gran formato. Hacemos letreros, banners, rotulamos flotas de autos. Realmente acompañamos a todos nuestros clientes en sus sueños de mercadeo. Todo lo que necesita ser un departamento de mercadeo, nosotros podemos hacer su brazo extensor y la producción de todo lo que requieras para llevar tu marca a grandes escalas. Llámanos al 261-2488. Estamos para servirte. Las cosas que más se valoran en la vida son las que nos ganamos con trabajo y dedicación. Es por eso que los que trabajamos en las estaciones Delta apreciamos tanto ganarnos tu preferencia y tu cariño, brindándote siempre lo mejor de nosotros en todo el país. Los enorgullece que vengas por el combustible y regreses por el servicio. Delta. Restaurante Muelle 67. Considerado como uno de los mejores restaurantes de mariscos en la ciudad de Panamá. Un lugar creado para reuniones familiares, fiestas y con una gran variedad de platos únicos de las costas del Pacífico y con unas langostas del Atlántico más ricas del país. Los esperamos en calle 67 San Francisco. A un costado de Bodega Mi Amiga en Vía Borras. Muelle 67. Delicias del mar sin tener que pescar. Ven a vivir una de las aventuras más elegantes y emocionantes en el archipiélago de las perlas. Hacienda del mar. Cabañas con comodidades únicas en nuestro hotel resort ubicado en una isla privada. Increíbles vistas al océano Pacífico y jardines en medio de una selva tropical. Amenidades para una experiencia placentera. Piscina, spa, actividades infantiles, internet de alta velocidad, kayak, pesca, snorkeling y mucho más. Escápate de todo en Hacienda del Mar. Nikos presenta a sus Navicombos. Llegó el invitado más esperado. Ahora sí, llegó la Navidad. Bandeja de arroz con guandú, bandeja de pavo o jamón o pernil, plátano intentación, bandeja de ensalada de papa y 2.25 litros de Coca-Cola por sólo 52,95. Celebra el espíritu de compartir. Nikos, sabe a Panamá. Ahora, nuevo vuelo directo. Viajas a San José Costa Rica desde la ciudad de Panamá los días lunes, miércoles y viernes desde 199 Balboas, ida y vuelta. Reserva ya en AirPanamá.com Estamos de vuelta gracias a Pirotecnia Mil Colores. Enciende la luz y déjala brillar. Nos encontramos con uno de los competidores del torneo de navegante pesca 2019 para que nos comente un poquito de cómo ha sido su experiencia a lo largo de la competencia. Parece nos acompaña Diego Bazán, que nos va a comentar un poquito. Bueno, aquí tiene su pesca, pero nos va a contar cómo fue la experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, fue buena. Fue muy buena. Salimos desde la mañanita, desde Diablo. Y la verdad nos fuimos hasta San José. El día estuvo muy bueno. La verdad estuvo muy bueno. Fue un buen clima. Pero la pesca es un poco difícil. Aquí, por lo menos, solo para el cevichito, pues. Algo es algo, pero para mí eso es bastante pescado. No sé a nivel de competencia, pero qué expectativas tienes para el futuro ahorita o no sé si tienes algún plan para poder manejar la competencia y lo que queda. Bueno, probar con todos los spots, con todos los spots de pesca que tengamos y... Dale, pues. Estamos con los expertos del cuero, los amigos del color del cuero que nos van a hablar sobre sus increíbles trabajos. Sí, muy buenas tardes. Esto, bueno, estamos aquí en Panamá hace 20 años trabajando todo lo que es tapicería, tanto en cuero como en cuerina marina, todo lo que tenga que ver con materiales marinos, retardante al fuego también, retardante a las inclemencias del tiempo también. Todo lo que tenga que ver con hilos, costuras, todo lo demás son productos de alta calidad y nuestro trabajo también. Nos encontramos con mi amigo Abed Salaimán de Equipsa, patrocinado. Patrocinador oficial del Torneo Navegante Pesca 2019, que nos va a comentar un poquito más después de todos estos maravillosos premios que vamos a tener en la competencia este año. Buenas tardes, Cristian. Gracias por la invitación. Nuestra empresa Equipsa, somos distribuidores autorizados de Garmin en Panamá. Estamos patrocinando el evento con una pantalla de 12 pulgadas touchscreen. Es un muy buen premio y la verdad es que el torneo está conformado por un buen paquete de premios, lo que ha sido muy llamativo para los pescadores, además de todo que la organización ha sido muy buena. Estamos creciendo como torneo, la marina se ha desarrollado y se ha organizado muy bien y esperamos que el otro año sean mejores premios, sea mejor organización y sean más botes. Claro, porque además de la experiencia y todo lo que involucra el torneo, pues los premios son una parte importante. Muy importante, muy importante. Nos encontramos con los participantes de Fish Commander y su pesca del día para que nos comenten un poco de la experiencia en la competencia el día de hoy. ¿Qué tal? Bueno, el día de hoy estuvo bueno. Fuimos a los lugares que teníamos ya pensado ir. Salimos con estas piezas que pienso yo que para ser el primer día están buenas. Mañana seguimos con más pesca y esperando tener mejores capturas. Seguimos recibiendo a los competidores y en esta ocasión tenemos al equipo azul o al representante del equipo azul que nos va a comentar un poco de cómo le fue la competencia el día de hoy. Bueno, la competencia hoy estuvo bien buena. Sacamos bastante dorado, mucho pique. Perdimos una aguja lamentablemente. Ni estábamos preparados, pero muy bueno. Mucho pique para la zona de Riñones, para la zona de San José. Muy bueno todo. ¡Suscríbete al canal! Segundo día desde aquí de Flamenco Marina en el torneo de pesca Navegante TV Copa Colombia. Por supuesto, ha sido un excelente día de pesca. Ya los competidores han llegado aquí y han participado ya del pesaje. Pero vamos a conocer qué ha acontecido aquí en Flamenco Marina. Bueno, me encuentro con el señor Guardia para que nos hable de la empresa Global Marine Panamá y su participación aquí en el torneo Navegante TV. Bueno, la empresa Global Marine Panamá lleva 10 años en el negocio de lo que es venta de botes, tanto nuevos como usados. También nos dedicamos a la administración de botes y a dar servicios. Es un placer para nosotros participar y ser patrocinadores del torneo Navegante TV. Esperamos poder seguir patrocinando muchos años más y seguir con esta relación con ellos y tener muchos más patrocinios en los siguientes torneos de pesca. Bueno, fue la pesca un poco lenta para nosotros. Los otros equipos tuvieron un poquito más de suerte. Pero la verdad es que lo importante aquí es pasarla chévere y venir con tu gente y disfrutar. Es lo más importante. ¡Gracias! 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 Bueno, me encuentro con Francisco y casualmente está cargando un bojalá. Francisco, me comentan que fuiste el que pescaste este pescado. ¿Cómo fue su experiencia y segundo día en el torneo para que compartas con todos los que están en este momento viendo? Bueno, este pescado es un pescado que se pesca en profundidad. Tenemos que ubicarnos cerca de la piedra y tirar las cañas con un peso y esperar. Está con el bote ahí parado, ahí parado, esperando, esperando. Y este pescado en particular, bueno, de esos que, ok, suelta la línea, empieza a sonar la línea y tú empiezas a correr el carrete, a recogerlo, a recogerlo y el pescado sigue jalando. Es de los pescados que ellos pelean hacia abajo, entonces es un pescado que tienes que estar dándole, 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 dándole y ahí mismo con el bote quieto. También tienes que maniobrar con el capitán para que el pescado no se meta abajo del barco y rompa la línea con las aspas del mismo barco. Ya volvemos gracias a Triton, expertos en equipos pesados para la construcción, minas y canteras. Gatun Sport Fishing Lodge. Nuestros tours de pesca se realizan con capitanes de vasta experiencia en el área, con una atención personalizada, los mejores spots, equipos de la mejor gama y una selección de señuelos para que tu pesca sea una experiencia inolvidable. Suzuki ha sacado los nuevos motores 350 caballos. Estos motores son de 6 cilindros cuando en el mercado los motores son de 8 cilindros. Esto ha sido una hazaña de ingeniería de parte de Suzuki Japón, ya que han logrado un motor con una compresión de 12 a 1, cuando normalmente la compresión es de 9 a 1. También han sacado una transmisión mucho más reducida, muy durable, menos pesada, por lo tanto la máquina es muy liviana y el motor es extremadamente eficiente. Tiene un sistema de doble propela y ha logrado que el consumo de este motor 350 caballos sea 16% menos que el 300 caballos Suzuki, el cual ya de por sí era uno de los más económicos en el mercado. Suzuki ha logrado lo que siempre ha logrado, en motores 4 tiempos la mejor tecnología a nivel mundial. Suki Motor, le pone emoción a tu aventura con las motos y motores fuera de borda Suzuki y con los camiones, pick-ups y vans JMC. Todo con un servicio de alta calidad, excelente precio y todo el respaldo con uno de los inventarios más grandes de repuestos Suzuki. Visítanos en nuestra casa matriz, Suki Motor, Avenida Nacional, Calidonia, Sucursal Calle 50 y David Chiriquí. Estamos de vuelta gracias a Tritón, expertos en equipos pesados para la construcción, minas y canteras. Bueno amigos televidentes, y ahora vamos a ver, entrando a lo que es la premiación, como los competidores y quienes hicieron partícipes de esta gran ceremonia, disfrutaron de una deliciosa cena de Nikos y su nueva división gourmet de catering. Nos encontramos en la ceremonia de premiación del torneo navegante pesca y nos acompaña la viceministra de turismo, Denis Guillén, que nos va a conversar un poquito de las expectativas que puede representar para Panamá el hecho de que este torneo se convierte internacional. Bueno, es muy importante lo que señalan porque la importancia es seguir destacando como Panamá es un sitio icónico. Esto va a dar oportunidad de convertirlo en internacional, que vengan más gente a visitar nuestro país para hacer la práctica de turismo náutico, que entre una de sus clasificaciones tiene la pesca deportiva. Me encuentro con el Capital Joel Adames y parte del equipo que conformó el Servicio Nacional Aeronaval para que nos comenten un poco de su experiencia en el torneo, y bueno, todo el apoyo que nos brindaron a lo largo de estos días. Por esto sí, agradecido con la invitación que se nos hizo a la institución, a la institución Servicio Nacional Aeronaval, como una de sus responsabilidades en aguas panameñas que es la seguridad marítima, brindamos el servicio de seguridad marítima, tanto en el torneo de botes, yates y kayaks en Flamenco, y en el área de la Chipiello de las Perlas. Me encuentro con los ganadores de la Copa Colombia, la tripulación, el equipo, la embarcación, montón, felicidades muchachos. Oye, no escucho la bulla, la felicidad, felicidades. De verdad que muchas felicidades por este gran logro, los ganadores de la Copa Navegante TV 2019, y para esto el Capitán Feyo me va a comentar un poquito de toda la experiencia y cómo se sintió ganar en este gran torneo. Muchas gracias, saludos a todos. Antes que nada, agradecer a todos los patrocinadores del evento. La verdad que como el año pasado todo estuvo a la altura, la verdad que nos tocaron dos buenos días, los mares estuvieron perfectos, no hubo mar picado, no hubo lluvia, y la verdad que tuvimos buena suerte, cogimos buenas especies, y la verdad que con mi equipo de pesca, la verdad que me fue muy bien, y gracias a Dios ganamos la Copa. A todos nuestros televidentes queremos agradecerles por acompañarnos en un año más de nuestro programa Navegante TV Pesca y Mar. A nuestros patrocinadores que hacen posible cada edición mes a mes. Queremos agradecer también por permitirnos tenerlos como protagonistas a cada uno de ustedes en sus mejores momentos de pesca. Gracias mil y feliz año 2020.